De envidioso no bajan a Alejo el desafío por la respuesta que dio ayer cuando le preguntaron sobre qué pensaba de las declaraciones que había hecho Olímpico acerca de que Kevin no tenía rival, a lo que Alejo respondió de una manera contundente que si era el mejor, ¿por qué no le daban el premio ya? ¿Por qué ya no se lo habían dado? Siendo un poco cizañoso en este comentario y en redes sociales, obviamente hay muchos fanáticos que defienden a Kevin y dicen que es el mejor competidor, que entonces a Alejo ¿por qué tiene que contestar de esa manera? Además para nadie es un secreto que a Alejo en estas últimas pruebas le ha ido bastante mal, se ha quedado, ha sido muy lento, entonces no entiendo por qué tiene que hacer este comentario hacia Kevin, por su parte a Kevin parece que no le gustó nada de esto, siente que se siente poco presionado, él aunque dijo que no, pero en la cara lo decía todo, expresaba su incomodidad al ver que estaban hablando de esa manera de él. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.